El número no lo del show. Yo tengo fe, pero no lo dejo. Claro. Vamos a ver Marcelo. Marcelo, no lo de Marcelo. No, no. Mirá, arranca así con Aries. Bastante rojo este panorama. 20, 41 y 71 son los numeritos para hoy. Mal la salud, mal el amor. Pésimo los viajes. Por lo menos tiene sexo, pero no hay plata. Palabra clave, aparición. Seguimos con Tauro, 56, 09 y 35. Salud y amor, mal. Viajes y sexo, pulgar verde, pero pulgar para abajo en el dinero. La palabra clave de hoy es decisiones. Géminis, 40, 11 y 62. Bastante bien, miren, lo único que no tiene es amor. Salud, bien. Viajes, bien. Sexo, bien. Dinero, también. Y la palabra clave es novela. Bueno, mirá, capaz que lee una o se ve otra. Cáncer, 67, 81 y 27. Salud, pésimo. Amor, mal. Por lo menos tiene viajes, también tiene plata, pero pulgar para abajo en el sexo. Palabra clave, chauchas. A ver, Leo. 56, 26 y 60. Salud y amor, muy bien. Pero el resto, para abajo. Para abajo. Viajes, mal. Sexo, mal. Dinero, mal. Palabra clave, veterinario. Mirá vos. Será que ya le toca a las chicas. Seguimos. Virgo, 0, 2, 74 y 85. Mal la salud, bien el amor. Mal los viajes, mal el sexo, pero bien el dinero. La palabra clave es sandía. Qué rico. Qué rica la sandía. Libra, cheque bajón que viene hoy. 78, 31 y 90. Mal la salud, mal el amor, mal los viajes. Bien el sexo, pero mal el dinero. Palabra clave, cocina. Cocina. La mandó a hacer un omelette. Un omelette. Escorpio, bien. Uno que tiene todo arde. 34, 76 y 44. Bien la salud, bien el amor. Pulgar verde en los viajes, también pulgar para arriba en el sexo y en el dinero. La palabra clave para hoy es sésamo. Mirá vos. Ábrete sésamo. Sagitario, 85, 0, 5 y 43. Bastante desolador este panorama. Salud, mal. Amor, mal. Viajes, pulgar para abajo. Sexo, pulgar rojo. Dinero, bien. Por lo menos tiene plata. Palabra clave, blindado. Está el canuto de la plata. Tiene todo guardado. ¿Quién sigue? Capricornio, 61, 09 y 70. Salud, pésimo. Pero por lo menos tiene amor y viajes. No hay sexo, pero sí hay dinero. Palabra clave, espectáculo. Un espectáculo este día. Seguimos con Acuario. Atento, Lagui. 48, 25 y 66. Salud, muy bien. Amor, pulgar para abajo. Por lo menos vas a tener un viajecito. Sexo y dinero, pulgar rojo. Palabra clave, magia. Magia. Ah, voy a hacer magia para revertir todo. A ver, en Navidad puede ser. A ver, vaquita, piscis. 42, 0, 5 y 84. Hoy fue todo rojo. Salud, bien. Eso es lo único que tenés, aprovechalo. Porque el amor está mal, los viajes están para atrás, el sexo es pulgar para abajo y el dinero tampoco hay. La palabra clave es vela. Vela. Bueno, por lo menos vas a tener luz. Vas a tener que tener la vela. Exactamente. Bueno.